hola qué tal amigos sean bienvenidos a otro vídeo más suscríbete a este tu canal méxico derrotó por 4 a 1 a costa rica en femenil tras esto varias de sus jugadores de costa rica quieren jugar y sueñan por estar en un club mexicano ya que se debe eso porque méxico económicamente es superior a costa rica tiene infraestructura tiene estadios de buena calidad y un profesional se puede así preparar incluso migrar a europa méxico es el verdadero pasaporte para esto ya que méxico es uno de los mejores países de latinoamérica tanto en su liga local solamente igual a la mls y la brasileña bueno el día de hoy vamos a ver cómo estos periodistas y también sus jugadoras desean jugar en méxico así que escuchemos que hace falta para que para que en costa rica la liga pueda subir de nivel ahorita aunque no puedo decir concretamente que se esté haciendo sé que hay conversaciones sé que sé que algo se quiere hacer pero por el momento lo mejor que podemos hacer es si se puede salir del país y ir a la liga mx oa europa no sé algún lugar donde el nivel sea mejor con las ligas es mucha diferencia entre la liga mexicana con compañeras que están allá entre la de méxico y estados unidos bueno la verdad que yo siempre he pensado que la liga mexicana es muy muy buena o sea a mí me encanta me encanta el ambiente la intensidad la afición y no las compañeras que juegan en la liga mx vienen y a su nivel habla por sí solo en la cancha o sea se hacen sentir y yo creo que también el universo del equipo mexicano también creo que es producto de su liga y siempre lo he dicho creo que es cuestión de tiempo para que tanto su selección como la liga explote aún más porque cuando se están invirtiendo lo han hecho muy bien y ya se está estableciendo aún más y yo creo que apenas apenas estás pegando entonces el hecho de que los compañeros estén ahí es algo muy muy bueno si me ha pasado por la mente no sé cuándo será pero si me ha pasado por la mente sería muy bonito pero vamos a ver es bastante importante para poder salir del país bueno en mi caso yo juego en costa rica y me gustaría en un futuro poder salir del país y esto me ayuda bastante a mejorar bueno hasta el momento sale pensado en méxico pero hay que esperar a ver qué pasa que es muy complicado porque la liga en costa rica no es profesional creo que al final ligas como la mexicana que logran darle un golpe a eeuu es lo que necesita costa rica que se crezca desde la estructura de que tenemos en el país que nos apoyen los medios patrocinadores que la gente se acerque a a nosotras que crean en nosotros porque al final no podemos solas y creo que hacemos muchísimo de hecho marta cox hablaba de la liga de panamá nosotros como países centroamericanos necesitamos crecer en nuestras propias ligas en el país para para poder crecer a nivel de selección entonces creo que eso es lo que me falta a costa rica tal vez crecer en el país habría opción de otra tica en las rayadas pregunto así y con la con la esperanza que me digas que sí o tienes información si hay alguna otra tica que podría ir al fútbol mexicano que obviamente es mercado mucho más profesional que el de el de costa rica y jico y es un orgullo para costa rica media valverde campeonizó con las rayadas qué emoción la de ayer o sea ustedes no tienen idea estábamos todos pendientes de lo que vivió o sea 30 segundos para que terminara el tiempo de reposición gol penales y victoria amelio en méxico y sos campeona en méxico de verdad que estamos súper orgullo la noche de ayer se resume lo que ha sido toda la temporada muchas emociones como ponerle la verdad la cereza el pastel que debería uno se ha aportado increíble con nosotros somos además de valeria somos otros tres con la visión también se está bajando que en el profe el profe braya y mi persona y la verdad qué le puedo decir que es muy presente obviamente costa rica y todas las y todas las bendiciones que que pudimos vivir ayer y muy contentos también o sea es que tenemos cuatro representantes en ese equipo y estamos todos muy orgullosos por lo que pasó ayer porque no fue fácil y sabemos que en méxico muy competitivo yo estaba viendo el partido melia que intensidad partidos al final buscaste buscaste todos los elementos el adn un poquito es diferente ya culturalmente el equipo es es distinto quizás a lo que nosotros podemos estar acostumbrados porque el profesionalismo es una realidad aquí entonces son jugadoras que son muy competitivas la verdad es que ayer lo mencionaba semana a semana era un muy buen dolor de cabeza el escoger el simple hecho de las 21 o las 20 que les podía estar en el partido habría opción de otra tica en las rayadas pregunto así y con la con la esperanza que me digas que sí o tienes información si hay alguna otra tica que podría ir al fútbol mexicano que obviamente es mercado mucho más profesional que desde el de costa rica bueno ese es un tema importante va mucho por parte de gerencia deportiva ya sin porque el turco mexicano tiene limitado el grupo de extranjeras entonces hasta el momento son cuatro y están por abrir la quinta planta parece sobre todo porque varios equipos por lo menos en el caso nuestro nos corresponden jugar tres torneos con cacaf nos clasificamos también y jugamos la liga entonces la liga mx está ha estado valorando posibilidad de esa apertura de la plaza entonces siempre se está en observación la verdad es que lleva espejo la directora deportiva siempre está pues muy atenta a todos los movimientos a todas las jugadoras ojalá que dios quiera que cada vez sea más más jugadoras costarricenses que puedan estar por acá porque yo creo que es una liga bastante buena es una liga profesional es una liga muy seria y sé que como jugadoras van a mejorar aún más y logran estar por este campeón si pudiera llevarte una jugadora tica a las rayadas al cual te llevarías no hay muchas que podría haber en costa rica y tengo digamos que algo a favor que las conozco mucho verdad creo que no debería dar un nombre hay muchas de las cuales pues me gustaría que tuviese la posibilidad hay muchas cosas detrás de todo esto hola como digo hay un tema de gerencia de reglamento y demás pero sabemos que en costa rica y no por nada en muchos equipos hay jugadoras tal cual costa rica y nos consulta mucho por ellas entonces otros entrenadores y demás pero a ver yo estaría encantada no podría decir un hombre porque sería uno habría opción de otra tica en la rayadas pregunto así y bueno mis amigos tiene mucha razón méxico es la gallina de huevos de oro y se debe porque en méxico puedes crecer como profesionalmente y así podrían migrar hacia europa porque méxico te da todo entrenamientos infraestructura estadios de todos los clubes ya que ellos se preocupan por la calidad de sus jugadores sin embargo siempre está la mano negra de las publicaciones de televisa sino méxico sería otra cara ya que la programación incluso el dinero está allí pero sin más preámbulos déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios realmente cómo puede mejorar el fútbol mexicano ya que ellos tienen la calidad el dinero para poder fomentar a buenos jugadores solamente nos falta carácter nos vemos a su próximo vídeo y recuerda suscribirte a este tu canal no